Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video El cual quiero como dice el titulo explicarles que son los gameplays extra en el canal Y bueno como ven de fondo aquí hay una partida de Team Deathmash de la semana pasada El cual estaba haciendo un clan operation de los viernes creo que era Bueno el clan operation era Team Deathmash Y como vieron me apoyaron por ahí de repente y aquí mato Bueno me robaron el kill Bueno me están robando, en este juego consigo muchas asistencias Pero consigo más kill que asistencia porque bueno no soy tan malo para conseguir menos El arma que estoy usando aquí es mi arma favorita El arma con el que más gameplay, o sea con el que más mejor juego en cuanto a Slayer Y bueno como ven aquí me mataron pero casi me mataba a esos tres que estaban ahí Y siempre tiro granada para allá para ver si pego Y casi siempre pego realmente en este mapa como vieron ahora Y bueno lo que decían sobre el arma Bueno EasyR es un arma queso O sea arma queso quiere decir que se mata muy fácil Es un arma bueno medio noob que ya todo el mundo usa Muy poco famosa Digo como es la más famosa, la menos, bueno la que más usan Es la que menos menos usan Aquí como es un dropshot a este O sea yo juego como un perro Y muchos juegan así como un perro Y bueno el que empecé me está cortando mucho Se me está pisando mucho por el paut Y bueno aquí saben que Team Deathmash es dominando el juego Y bueno aquí sigo mi Predator dominando el medio Porque el que domina el medio de muchos mapas es el que gana Y bueno ya al tema Triple kill bien bonito Al tema Los gameplays extras en el canal Son ya los gameplays como os había dicho anteriormente Que iba a subir siempre gameplays diarios Los gameplays extras que son los gameplays El cual no lo comento O es una partida así como que Una partida buena que saco Por ejemplo esta partida Estaría digna de subirlo sin comentar Mira no se como ese me apuñalo Y es una partida digna de bueno De subir sin comentar Porque bueno los gameplays que son comentados es para entretener Pero si tienen entretenimiento como este Por ejemplo Reaper Endome Que se mata mucho No fallo casi ninguno Son gameplays que realmente Puedo subir como extra Pero bueno no siempre subiré gameplays Bueno como extra Si no el gameplay que más corto tenga De menos de 5 minutos Ya que si subo un gameplay extra Es porque no puedo subir gameplays en ese día Y bueno pues saco un tiempo para eso Ya que si por ejemplo Llego del colegio a las 2 Y tengo que salir a las 3 Por ejemplo Tengo que subir un gameplay No me da tiempo para comentar Porque tengo que ponerle intro y todo eso Entonces los gameplays extra Son gameplays los cuales No quiero Otra vez me apuñalo Los cuales no quiero Bueno No quiero no Es que no puedo comentarlos Ya que después no puedo salir Y hacer el compromiso que tengo en las tardes Por ejemplo Si nada si cosas así tarea Que es lo que más estoy haciendo tarea Y bueno Volviendo al gameplay Como ven Arrasando aquí en el spawn Atrás de mi En el laboratorio Donde aparecen todos Y aquí es el área donde más se mata O sea Mato de 2 en 2 Y estoy jugando como ven Contra noobs Que es lo que más me gusta En esta clase uso Malzma Para poder matarlos Así como Como estoy ahora Miren como mato O sea Esta arma es el mejor arma Se los recomiendo Se los recomiendo Se los recomiendo Se los recomiendo Como ven Estoy arrasando con la ICR Es el arma más que eso que hay Es el arma El mejor arma que hay Y es muy poderosa Deberían Otra vez un triple kill Deberían Bueno Quitarle Digo Ponerle un parche Para que Bueno para que no mate Tan tan Pro porque realmente Es que no se mueve Y mata como si nada Así Y yo antes lo usaba Con silenciador Pero ahora Yo uso esa clase Como para divertirme Y mejorar mi jugabilidad En cuanto a Juego no sé El Reaper Agresivo No fallaba Saqué creo que dos Dos payflows En este mapa No me acuerdo si Este es el primero Pero no sé si sacó otro No realmente no creo Que saqué otro Fue en otro gameplay Porque como ven Estoy haciendo la mayoría De los kills de mi equipo O sea Esta partida Me maté 34 Creo O sea Más de la mitad 7500 Entre dos Que se yo cuánto Realmente no sé Si es más de la mitad O sea No puedo calcularlo Rápido Como ven arrasando No conseguí Ah bueno Creo que Ah no 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 Mentira Ya había conseguido El payflow Como ven Hice el último kill Con el Reaper No fallaba casi ninguno Y como quedé Mola Adolfo Lora Haciendo el Clan Operation El cual Conseguimos El Badget Gold Y bueno Yo espero que les haya gustado El video Si tienen alguna duda Sobre los gameplays extra Me lo pueden dejar en el comentario Me pueden también decir Que tipo de gameplay extra Les gustaría Ya que los gameplays extra Son gameplays que subo así Como Que déjame ver que hago Y lo hago Y nada Espero que te haya gustado el video Like, favoritos Y nos vemos en la próxima Adiós